Quizá no lo sabes, pero la desaparición del cuerpo de granaderos de la Ciudad de México es una demanda del movimiento estudiantil de 1968 que se generó ante la represión. Es mejor decir abusos que elementos policíacos de la Ciudad de México cometieron contra estudiantes antes de la matanza del 2 de octubre de ese año. Los granaderos fueron utilizados por el Gobierno de México para agredir estudiantes. Foto, AP, sobre historia.com Para dar una respuesta a un tema que estuvo pendiente por más de 50 años, la nueva jefa de gobierno anunció la desaparición de esta fuerza. Luego de tomar protesta, lo detalló de la siguiente manera. En cumplimiento de una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968 y en la facultad que me otorga como jefa de gobierno la constitución política de los Estados Unidos y de la Ciudad de México, he pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos. Lee también, Claudia Seinbaum protesta como la nueva jefa de gobierno de la CDMX por qué es importante la decisión. Para Jacinto Rodríguez Munguía, experto en el movimiento y autor de los libros La conspiración de 1968 y La otra guerra secreta, entre otros, esta decisión es un símbolo de cambio. Tanto el actual presidente, que desaparece el estado mayor presidencial, que también conecta directamente con el 68 y con el 2 de octubre, y ahorita el caso de Claudia Seinbaum, que hace el paralelo en términos de la capital. Es simbólico. Y en ese plano están tomando estas decisiones. Para el especialista, el efecto de desaparecer ambas corporaciones se verá en un año, o al momento en que los nuevos gobernantes tengan la necesidad de utilizar la fuerza pública. La decisión sobre los granaderos es similar a la del estado mayor presidencial, considera el especialista. Foto, AP, el país que decía el histórico pliego petitorio. Las demandas del movimiento del 68 se concentraban en el respeto a la libre manifestación y el castigo a los responsables de la represión contra estudiantes. Seis fueron los puntos del pliego petitorio y tres de ellos se referían al actuar de los elementos de policía de la ciudad. Uno de los puntos, el quinto, era eliminar esta corporación. Libertad a los presos políticos. Supresión de los delitos de disolución social, contenidos en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. Destitución del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal. Indemnización a las víctimas de los actos represivos. Supresión del cuerpo de granaderos. Castigo a los funcionarios responsables de actos de violencia contra los estudiantes. ¿Qué hicieron los granaderos? El cuerpo de granaderos fue el encargado de reprimir estudiantes cuando comenzaron las protestas del movimiento de 1968. El sitio Memoria Política de México lo resume en un párrafo. La política económica y el autoritarismo del gobierno generaron movimientos de protesta en el campo, disgusto en Sonora y guerrillas en Chihuahua y Guerrero. En julio de 1968, por motivos baladíes, se enfrentaron estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, con los alumnos de la preparatoria particular, Isaaco Choterena, los cuales fueron reprimidos con gases lacrimógenos y ocupadas las vocacionales por granaderos el 24 de julio de 1968, lo que provocó que se organizaran más protestas estudiantiles. ¿Cuál fue la intención de Seinbaum? La jefa de gobierno puso el peso simbólico de su decisión al recordar que en ese edificio, en el que pidió la cancelación del cuerpo granaderos, se justificó y anunció la agresión contra estudiantes. Hace 50 años en este mismo recinto, en medio de la represión estudiantil del 68 en uno de los capítulos negros de la historia, el que era en ese entonces presidente, Díaz Ordaz, dijo la terrible frase «Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados pero todo tiene su límite». Un mes después se ordenó la masacre de estudiantes en Tlatelolco. 50 años después, en la recuperación de la esencia democrática y pacifista del movimiento que triunfó el 1 de julio, coincidimos de nunca utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir el pueblo. Con esta decisión y la del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar al Estado Mayor Presidencial y regresar a los elementos a las Fuerzas Armadas, la Marina o la Policía Federal, según sea el caso, se complementa una pinza simbólica en materia de cambio sobre las corporaciones policíacas, así lo considera Rodríguez Munguía. ¿Podría interesarte? Punto. Claudia Seinbaum anuncia la desaparición de los granaderos en la CDMX. Claudia Seinbaum, la gobernadora de izquierda que busca revivir la CDMX Octavio Ortega, editor de especiales, periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado, pescador de noticias políticas en arroba cecenius barra baja barra baja. ¡Suscríbete al canal!